Si eres un amante de los superdeportivos, concretamente de los que fabrica McLaren, pero no tienes cuenta corriente ni para comprarlo ni tampoco para sostenerlo, aquí va una alternativa bastante asequible. Se trata de los modelos más icónicos de la firma deportiva de lujo, pero en formato infantil, unas monturas que no llegan a los 500 euros de coste. La firma británica rediseña el 720S o al mismísimo Senna para que sean los más pequeños los que disfruten de este portentoso vehículo en miniatura. En 2016 McLaren presentaba por primera vez un vehículo Ride-On para niños de la mano del P1TM. En 2019 aterrizaba la gama que tenéis en pantalla, la 720S Ride-On, una montura completamente eléctrica con puertas diédricas y ultra equipada de serie. En 2020 el turno es para el Senna. Además de su espectacular diseño, monta funcionalidades muy curiosas, como la función de frenado con luz, el sistema de reproducción de música, el control remoto para conducción autónoma o paterna y la posibilidad de reproducir hasta una película en la pantalla instrumental. Si has caído rendido ante este portentoso coche de juguete, puedes hacerte con una unidad a través de la página online de McLaren en su sección de juguetes. También está disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca.